Hola, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy muy bien. Yo hoy vengo a enseñaros algunas cosas que he comprado de decoración. Pero antes de enseñaros, os recuerdo que os suscribáis al canal para ver más vídeos de este estilo, que a mí me gusta muchísimo la decoración, así que seguramente va a haber más vídeos de este estilo. Y también os dejo en la cajita de descripción mi Instagram, que por allí también enseño fotillos o stories de cómo va quedando la casa, porque todavía está en proceso de decoración y demás. Y nada, acá hay bastantes cosillas, así que me voy a callar y voy a empezar a enseñaroslas. Bueno, voy a empezar a enseñaros cosas de la tienda Gisk o Gisk, o no sé, os lo dejaré por aquí escrito. En esta tienda lo que compramos más bien son cosas para organización, ¿no? Para almacenaje. Y hay cestas o cajas que compré para guardar cosas que quiero que se vean o para guardar cosas que no quiero que se vean. Esta, por ejemplo, que como podéis ver es bastante grande, la compré porque en ella quiero guardar cosas que no quiero que se vean. Además, con el tamaño y la forma que tiene, queda perfecta en la parte de abajo de mi mesita. Así que la tengo puesta ahí para guardar cosas que no quiero que se vean. Es de, no sé cómo se llama este material, si mimbre, rafia, no sé, pero bueno, esta cesta costaba 11,99. Otra cesta que compré, que no tiene nada que ver con la anterior, es esta de aquí, que como veis, a ver si así se ve mejor, es metálica. Y así en un tono grisáceo, viene así con sus dos asas aquí. Y bueno, de esta compramos dos y como os digo, en esta quiero guardar cosas que no me importa que se vean. Como son alguna macetilla, alguna vela o algo así. De estas compramos dos y ahora después os enseñaré dónde quiero ponerlas. Estas costaban 4,99. Buscando las otras cestas, vimos estas también, que también son metálicas, son un poquito más grandes. Y estas son como de alambrillo, veis así el dibujo que hace, ¿no? O la forma que tiene. Son así como, no sé, a mí me recuerda rollo huevera o algo así. La, el asa, aunque veáis que va a estar solo cogida aquí, también se engancha aquí, lo que pasa que entonces se queda el asa así levantada. Y yo lo que la quiero para meterla en un mueble, o sea, la tengo puesta en un mueble así metida. Entonces me gusta que se vea esto y entonces si está el asa aquí arriba no la puedo poner. Y me gusta mucho que se vea esta parte que tiene así de madera en el asa. Y bueno, como veis esta es bastante más oscura, es así como más negra, casi negra. Y esta la cogimos porque estaba en una zona que eran como últimas unidades o algo así. Y cogimos dos iguales, dos como esta, y costaba cada una dos euros. Otra de las cestas que cogimos es esta, que es exactamente como la que os he enseñado antes, pero como veis es bastante más grande. Lo mismo, esta la quiero para guardar cosas que no me importa que se vean. No sé, y además me sirve como decoración. Me gusta como, como queda. Así las, las de estas metálicas, me gusta como queda. Y esta está puesta en la parte de abajo de la otra mesita de noche. Por último, así de cesta que compramos en Hisk, fue esta sí que es como un cesto de la ropa sucia, pero más pequeño. En negro tiene así este detallito aquí en marrón. Y las as marrones. Como digo, es como un cesto de la ropa sucia, pero es bastante más pequeño. Y este está puesto en uno de... No sé si os acordáis cuando enseñé el cambio de armario y el closet tour, cuando enseñé el armario. Mi armario tiene unos huecos en un lado y coge perfecto, la verdad. Entra perfecto en uno de esos huecos. Y ahí pues puedo guardar cosas, no sé, o para que no, para que no se vean, para que no coja polvo, en fin. Que queda perfecto y queda bastante bien. En la tienda Hisk ya no he comprado nada más, así que os voy a enseñar dos cositas que cogí de la tienda Teddy. Una de ellas es este bote, esta botellita que viene así con el corcho. Las conchitas y eso, eso ya lo tenía yo. Y fui expresamente a buscarla para eso, para meter las conchitas. No sé, me pareció muy mona, así con su tapón de corcho y eso. La tengo puesta en el cuarto de baño y me costó 85 céntimos. O sea que está bastante bien. La segunda cosa y última que cogí de Teddy fue esta funda de cojín, así en tono gris. Y me gustó mucho por el bordado así que lleva. Me pareció muy bonito, que a simple vista no se aprecia demasiado, pero si te fijas, pues es bastante bonito. Compré solo la funda porque tengo un montón de cojines y lo que quiero es ir cambiando la funda. No quiero tener más relleno. Y esta funda me costó 3,50 euros. Ahora voy a enseñar dos cosas de H&M Home. Una de ellas es esta funda de cojín también. También es gris, es así como a tercio pelada. Y no sé, esta no tiene nada, simplemente así gris y ya está. La cogí porque quiero cambiar el color de los cojines que tengo en el salón ahora mismo. Quiero darle como un toque más otoñal, más colores fríos. Y eso pues me gustó esta. Y además estaba en descuento. De 7,99 se quedaba en 2,99. Y lo segundo que cogí de H&M Home es también una funda de cojín, pero esta es en verde y viene con el dibujo de los flamencos así en tono blanco. Este cojín es de tamaño más grande. Los otros cojines, las otras fundas eran de 40 por 40 y esta es de 50 por 50. No sé, me pareció súper chulo. Y además lo mismo, estaba también en descuento y también se quedaba a 2,99. Me pasé por la tienda Espacio Casa, que como digo, no sé si se pronuncia así, pero bueno, dejaré por aquí el nombre. Porque allí siempre hay, siempre que quiero algo para la cocina o para el cuarto de baño, pues la verdad que hay muchísima variedad. Hay cosas muy bonitas y a muy buen precio. Entonces quería un especiero y compré este. Bueno, aquí es donde vienen los botecitos. Veis que tiene así su soporte, que queda muy bien. Y los botecitos vienen así, apoyados. Vienen solamente 4, pero había otro que venían... Los botecitos eran más pequeños y venían, no sé si eran 8 o 10 botecillos. Lo que pasa es que yo quiero los que quería botes para las cosas que más utilizo. Pues para sal, pimienta, a lo mejor cebolla molida o cúrcuma, no sé. Pero tampoco quería tener todas las especias en la encimera. Entonces por eso compré este. Me parece, además, que los botes tienen muy buen tamaño. El soporte queda bastante bonito y así queda bastante chulo. Y este especiero me costó 4,95€. Otra cosa que os quiero enseñar a ver cómo lo hago para que podáis verla bien es... Es esta estantería. Ahí la podéis ver. Estas son las patas. Dos estantes y la parte de arriba. Como veis, es negra, es de madera y... Y ya está, no tiene nada más. Es así, es rectangular, no es cuadrada. Y bueno, mejor la suelto porque si no, no puedo hablar bien. Eso que es una estantería, como habéis visto, es pequeñita. La quería comprar porque no tengo mesita auxiliar para el sofá y que estábamos buscando una mesita auxiliar, pero que fuese barata y además que pudiésemos sacarle más partido. Entonces vimos esta estantería y bueno, en la parte de arriba, pues lo único que quiero para poner una velita o una maceta o lo que sea, en los estantes, como he dicho antes, es donde pongo estas cestas porque entran perfectas. Y entonces ahí, pues puedo guardar, no sé, ambientadores o alguna velita o quizá alguna macetita más pequeña. Aparte de tener así cositas guardadas y eso, pues me parece que queda bastante decorativo y a mí personalmente me gusta como se ve. No lo he dicho, pero es de la tienda Casa. Ahora os voy a enseñar otra cosa que no puedo traerla aquí, pero bueno, os dejo un clip. Es lo que más me gusta de todo lo que hemos comprado. Es un espejo súper chulo, que es como si fuese una puerta antigua de hierro y que tiene puesto un espejo. Es de la tienda Maison Dumont y nos lo trajimos porque el espejo vale 180€, 179€. Pero como era el que estaba en exposición, estaba en oferta al 50%, entonces nos ha costado 89, 90€ o algo así. Nos gustó mucho y además, viendo que estaba al 50%, que estaba todo perfecto, que era aunque estuviese en exposición, lo único que tenía era que estaba sucio y tenía huellas de dedo, o sea, que estaba perfecto, y dijimos, pues mira, pues nos lo llevamos. Y otro clip que os voy a dejar por aquí... Es también una cosa que compramos en Maison Dumont, que es una placa metálica que lleva así el cordoncito para colgarla. Y no sé, en esa pared como que queremos decorarla con el espejo, colgarle varios cuadros o varias placas así, no sé, nos gusta... Esa pared todavía está en proceso de decoración y bueno, nos gustó mucho esa placa o no sé, o esa chapa. Nos gustó mucho esa chapa y decidimos comprarla también. Eso costaba 3,20€. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, que os haya entretenido y eso que si os gusta, pues que os haya servido para coger ideas o lo que sea. Y nada, no olvidéis de suscribiros al canal para ver más vídeos de este estilo, que a mí me gusta muchísimo la decoración, así que seguramente habrá más vídeos de este tipo. También os dejo en la cajita de información mi Instagram, por si queréis seguirme por allí, que también enseño fotitos de decoración y esas cosillas. Y nada, muchísimas gracias por verme y que nos vemos muy pronto con otro nuevo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!